Hola gente, bienvenidos a este video, soy Camilo Reynoso y bueno, en el video de hoy les voy a mostrar el viaje que vamos a hacer a Paso de la Patria, que es un lugar que queda cerca de acá, a más o menos dos horas de viaje, y lo que vamos a hacer es llevar a estos, vamos a ver que pasa, nos vemos adentro del vehículo. Ya estamos acá en Paso de la Patria Corrientes y acá estoy con Leona, acá están los auriculares porque venía escuchando música, ahora voy a entrar a la casa y les voy a mostrar como es todo el lugar donde estamos parando, que por lo que se ve de acá tiene una pileta muy buena, está Simón del lado de adentro de la casa, vamos a meter a la pile, ahí está Juli, voy a dejar el canal de Juli acá, arriba, bueno, por ahí. Estamos robando, no lo hagan en sus lugares. Allá hay una naranja, mira. Amor salvaje. ¿Esto es una naranja o un limón? No es una naranja. Después pasa yo creo que son mandarinas. Pero vamos a ver que es primero. Para comer para todos. Vamos a hacer un unboxing de estas. Parecen limones y tienen olor a limón, pero... Sí, son limones. Hay una planta de bananas. Qué loco. ¿No va a querer una planta de bananas? Qué loco. Eh, se confió. Madura. Las naranjas que parecían limones eran mandarinas. Son mandarinas limones. Sí, son muy ácidas. Horrible. Eso no soy de verdad. Podemos sobrevivir igual acá con todas las frutas que hay. ¿Otro más? No, recién llegó... Prima y Kervito. Prima y Kervito que también voy a dejar su canal por acá. ¿A la playa? ¿Quién puso eso? Escucha, escucha. Sí, pero ¿quién lo puso? Pero esperalo, como que no se escucha bien. Se escucha en Tokio, pero... A mí me encanta hacer eso. No, qué bueno mi video. Estaba re lejos encima. A mí me encanta. Porque te quedaba sin... Pero me re sonó tipo, me hizo un... Yo no se lo fue. Me sonó alguna campana en el cerebro. Me voy a meter a esta hermosa piscina. ¿Castilla? No. Ah, no. Está re caído. No, no, está friando. ¡La p*** madre! Bueno, ahora les voy a demostrar la profundidad. Porque parece no ser muy onda, pero sí lo es. Mirá, mirá. No hago pie, como se vio. Ahí pueden ver los efectos secundarios de consumir mandarinas ácidas. ¡Ay! Sí. Yo estoy grabando. Sí, está grabando. Parece que no. Porque se quedó en un minuto quieto. No, está grabando. ¿Vos alguna vez harías el Panela Challenge? Sí, sí. Unbelievable. Saludos con asalto. Estamos en el tag de la pileta. Tenemos piletas y... y esto es mentira vinimos a ver la playa y está muy buena la arena es muy clara para lo que pensaba es muy copada la arena y hay unas sombrillas es el nombre de tu perro, mirá digo que le mandas todo, mirá ay, le pego una pata a una pierna es super transparente se nota que la marea subió porque miren donde están las sombrillas y el agua, guarda mi cabeza que es un poco bajo acá no nos podemos meter porque no hay ninguna red ninguna olla que diga que nos podemos meter así que vamos a ir un poco más adelante para meternos y no tener ningún riesgo de nada, de que nos mastique algún pez acá decimos, ¿puedes meternos acá? no, acá todo yo me metí con OJ porque la seguridad primero la seguridad primero la familia primero eh, dale Vito estamos esperando a Primaker para que se sumerja en esta aventura cuando te toca la panza es lo más feo ay, re bajito yo loco yo me agarro sin más y como salgo en todo está fría bueno, no está tan fría está un toque fría podés estar re tranquilo camión ahí te sale un perro del agua quedo mirando pensando en la piedra ah no, una piedra o una rama tengo miedo ahora parece ser una persona pero no estoy seguro parece una cabeza esto marca el límite hasta donde nos podemos sumergir pero está bastante hondo que es una olla mira, mira una cabeza chiquitita estoy siguiendo con una soga mira no qué es eso para mí me quise suicidar tirándome al mar pero me acordé una basura flota estamos haciendo ejercicio amigo, deja de seguirme locuámito te estoy amenazando epa subiste mira bueno, acá tenemos el pecho que es eso una cosa de la croma mira así es la croma gente, ahora vamos a hacer una exploración urbana parece ir a la mierda, leo estamos haciendo una pequeña batalla de rap uu, alto agujero bien, les voy a contar una historia que pasó recién estábamos bailando las mancarenas y de cuidado vi un hombre y me tiró arena yo me siento muy improvisado me está mirando el pelado nosotros vamos a dormir trajiste la pelota y pide y el inflador está por ahí hacer un room tour de la casa me encanta bueno acá está el primer piso ahí está el segundo piso y acá hay un espejo vamos manados de cola bueno vos vas caminando acá re tranquilo y bueno oh segundo piso y bajás bueno en la situación lo que pasó es que le tomamos la habitación tomamos el control lo que está diciendo Vito lo que está diciendo Vito le prendiste el alba pasela hola acá tenemos un amplificador y es muy bueno bueno de acá se puede ver mejor en la habitación hay unos sillones una chimenea que creo que no vamos a usar esto me recuerda mucho al planeta de los simios la habitación en la que estaba César es muy parecida no se donde puede cerrar yo de alto miedo esta cara que tengo de fondo mirá mirá lo que me pasó hay una altura aproximada de unos 5 metros me parecería no se dejo lo hice de mi a uno eee abril la rami si ahí te abro espera ahí te abrimos dale es como un atico ah ahí nomada que querés ¡Eh! ¡Pero no puedo entrar! Chau, me voy a abajo No te tenia que decir que iba a hacer ¡Cami! ¿Qué? Ey, Juli, la concha de tu madre Cuando salas aca te voy a tener palo Primeras impresiones de un perro al ver agua Toltalo con la cosa entera Como lo agarré el marrón escético, bol*** ¡Mira, tío, bro! ¡Mira, tío! El lebro se coja el lebro ¡Mate los niños! Bueno, ahora vamos a pegarle a un nene de 10 años ¡Ey, acá! ¡Ey, acá! Bueno, suscríbanse, espero que les haya gustado el video ¡Chao!